finalistas, candidatas debo decir, ya están allí y aquí tienen a una de las nuestras que es Miss Guatemala Maribel Arana, con quien conversamos luego de una sesión de fotos y ella nos contó cuál es la característica que la distingue y que podría ayudarla a conquistar la corona. Que soy muy perfeccionista, me gusta hacer todo como que a cabalidad y yo tengo una, yo pinto, hago obras de arte y bailo en español, aparte cocino, me gusta todo lo que es arte y hay veces es un poco difícil cuando uno es perfeccionista porque me paso más horas de la cuenta, como que repasando, bailando, vuelvo a pintar el cuadro, pero realmente yo podría decir que es un defecto, pero que a la larga me trae beneficios. Bueno, mucha suerte a Miss Guatemala, aprovecho para recordarles que Telemundo transmitirá toda la cobertura relacionada a Miss Universo este 23 de agosto a partir de las 8 de la noche, 7 centros.